El sector del automóvil en general y la marca nuestra, Renault, con todos sus vehículos, estamos firmemente comprometidos con la movilidad sostenible porque no puede ser de otra forma. Estos coches, toda nuestra gama, con sus vehículos eléctricos, sus vehículos híbridos, como estos tres, por ejemplo, reducen significativamente las emisiones de CO2 y se alinean con nuestro objetivo de huella de carbono cero en 2040. Para nosotros es muy importante esta alianza con Fundación Renault porque a nosotros nos va a aportar un medio de transporte para hacer llegar el mensaje a toda la geografía española y lo vamos a hacer de una manera sostenible y respetuosa con el medioambiente. Lanzar ese mensaje de la importancia de la inclusión en el deporte, de la importancia del respeto al medio natural, del respeto al medioambiente y eso lo vamos a poder hacer acorde al mensaje que lo estamos haciendo gracias a estos fabulosos vehículos Renault, a estos vehículos híbridos que nos va a permitir, como digo, desplazarnos a cualquier punto de la geografía española. Para mí estas dos entidades que me habían apoyado ha sido muy importante ya que coincidimos valores de inclusión y gracias a ello he podido realizar una trayectoria deportiva en el automovilismo, realizando el Campeonato de España de Turismo y siendo la primera mujer en hacerlo. Y por otra parte también realizar un proyecto personal que se llama Pilotar sin Barreras y gracias al apoyo he podido desarrollarlo y llevarlo a cabo.